¿Qué es la situación de los vecinos? Vamos a formar con rejas, casetas, vigilancia en las tres calles, calle Trigal, calle Arboleda y calle Porvenir. Vamos a hacer un circuito entre fraccionamiento Virreyes, Santa Rita y lo que se llama Crucero. De hecho el comité de vecinos ya se formó con la presencia de las autoridades municipales y quedó un presidente de Santa Rita, el secretario de Virreyes y el tesorero de Crucero. Entonces nos unimos los tres fraccionamientos. La idea es ahorita por lo pronto pues estamos cerrando adicionalmente los fines de semana con estas plumas y la idea es que cuando vayamos avanzando ya hacerlo de una manera más formal, cerrar una calle definitivamente, la de Arboleda, la que podemos cerrar definitivamente. Estamos viendo los planos con el municipio y luego dejar dos entradas con vigilancia. ¿Cuánto les va a costar? Pues todavía ahorita, ahorita lo que en realidad estamos pidiendo una cuota, no, somos muchos vecinos. Entonces no está muy, muy, muy fuerte la... ¿Cuánto le toca a cada vecino, señora? Estamos pidiendo 500 pesos de entrada para todo. Uy, pues somos un chorro, pero hay muchos que no van a pagar. No, no te lo sé, sí, yo te estoy diciendo en mi calle que es la que yo me encargo, ¿verdad? Bueno, pero este... queremos hacer una buena estructura y una barra. Pero les está costando a ustedes la tardanza del municipio, ¿no? Claro, el municipio nos dijo que en 15 días se iban a resolver. Ya pasamos cuatro semanas, ya la verdad al principio ya nos enfriamos mucho, por eso decidimos ya poner esto y contratar guardias, este... pero bueno. Descríbeme un poquito lo que se sufre los fines de semana, ¿verdad? Yo no duermo. Yo, personalmente, yo vivo aquí en la calle Manglares, exactamente a espaldas del antro de la música fuerte. Luego vienen los inspectores de gobernación y que dicen que no es cierto que está la música fuerte. Pues obviamente cuando está el inspector, pues no está la música fuerte, ¿verdad? Pero vienes a las 12 de la noche y está la música que no te deja dormir. Este... le han bajado un poquito, ya le han bajado un poquito, porque pues eso es contaminación auditiva también. ¿Cuánto quedarán listas las reglas? No, pues en cuanto... en cuanto contemos todo. Usted sabe que en esto, o sea, unos vecinos luego, luego, y otros vecinos no, pues que esperemos, le voy a dar... Digo, queremos hacer todo, carrejas, casetas, o sea, todo bien. Pero pues mientras estamos con esto. ¿Y la respuesta del municipio? Muy bien. El municipio se ha portado bien en ese aspecto. Yo quisiera que mejor nos dijeran, pues ahí están dos guardias para que les vigilen. Y no se estén enfriando ustedes, como a la senadora Meroyo, ¿verdad? Allá sí pueden poner guardias y acá a la ciudadanía nos dejan morir. Cuando el problema de esto es culpa de gobernación y del municipio que dieron autorización sin el acuerdo vincular.